Gracias, estudios por el pase. Nos encontramos con la doctora Olga Posadas, candidata por Somos Perú para el Distrito de Ate, doctora. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos acerca de esta iniciativa. ¿Qué le parece la iniciativa de Visión Perú en el debate de candidatos? Bueno, yo saludo la iniciativa de Visión Perú porque le está dando oportunidad a todos los candidatos que estamos candidateando por el Distrito de Ate a que nosotros podamos expresar nuestras propuestas para que la población nos conozca y pueda elegir cuál es mejor, cuál es viable y sobre todo cuál demuestra confianza. Y en cuanto a sus propuestas, digamos, en la problemática del transporte, ¿qué es lo que Somos Perú va a aportar para nosotros, los ciudadanos? Bueno, con respecto al transporte, definitivamente nosotros estamos apostando mucho por el corte del Cerro Candela. Esta obra la tiene que hacer el Ministerio de Transporte con el gobierno local. Pero antes de hablar de corte, nosotros tenemos que habilitar las vías alternas, de Lima, Chosica, por el Fundo Barbadillo, a Mauta, Esperanza y nuevamente retomar la carretera central. Y de regreso de Chosica, Lima, a la altura del kilómetro 8 por la avenida Santa Rosa, Colectora y nuevamente retomar la carretera central. Queremos también semaforizar toda la carretera central porque sabemos que hay muchos accidentes, poner puentes peatonales donde hay mayor incidencia de peatones. Queremos no solamente maquillar la pista de la carretera central, también tenemos que construir pistas en las zonas alternas del distrito de Ate. Ok, doctora, muchas gracias. Fue la doctora Olga Posadas para nuestras cámaras de Visión Perú. Adelante, estudios.